Descubre que el IMSS pagó 215 pesos por cubrebocas que cuestan 15 pesos. El sobreprecio es de 1.400%. Uno de los contratos millonarios, ¿sabe quién lo recibió? El hermano de la que fue senadora suplente de la poderosa morenista Dolores Padierna. Es un trabajo de Mario Gutiérrez Vega. El Instituto Mexicano del Seguro Social compra a sobreprecio millones de mascarillas hospitalarias de la marca 3M. Lo hace a revendedores e intermediarios que no están autorizados por la firma estadounidense para comercializar sus productos. Con el pretexto de atender de forma urgente la pandemia provocada por la COVID-19, la sede central del IMSS y las delegaciones de Chiapas, Quintana Roo, Baja California y Sonora han evitado concursos y licitaciones para hacer compras directas que suman más de 60 millones de pesos. El sobreprecio que aplican es de 3 hasta 14 veces superior al costo con que 3M comercializa sus productos. Una de las adjudicaciones más recientes la realizó el 22 de julio la delegación del IMSS en Chiapas. La empresa beneficiada fue CM del Golfo, con sede en Villahermosa y dedicada a la construcción de obras hidráulicas, eléctricas y viales. Entre sus clientes se encuentran Pemex y la Comisión Nacional del Agua. La delegación de Chiapas le compró 71,670 mascarillas 3M, modelo 1804, que deberán comenzar a entregar este mes. Cada una fue adquirida en 215 pesos. En su lista de precios para Estados Unidos, 3M la vende en 68 centavos de dólar, lo que equivale a 15 pesos, considerando el tipo de cambio a 22 pesos por dólar. En este caso, el IMSS compró cada mascarilla 200 pesos más cara. CM del Golfo es una constructora propiedad del tapasqueño José Rubén Ferrer del Río. No comercializa productos de salud y tampoco aparece en el catálogo de proveedores que el IMSS tiene en Internet. José Rubén es hermano de Ema del Pilar Ferrer del Río, asesora y suplente de la senadora Dolores Padierna en las legislaturas 62 y 63 del Congreso Federal. Uno de sus compañeros de bancada fue Zoe Robledo. Actual director del IMSS. Coincidieron en la fracción del PRD, pero en 2017 Robledo se cambió al bloque formado por el PT y Morena.